Por esta crisis del coronavirus en nuestro país, la comunidad de voluntarios Makers 3D ha decidido poner solidariamente sus equipos a trabajar para producir material sanitario de protección. Destinado al personal sanitario, servicios sociales, de protección civil, etc., les hace mucha falta. La comunidad COVID Makers está recibiendo peticiones de ayuda de los diferentes hospitales, viseras protectoras, antisalpicaduras transparentes, piezas para respiradores, abre puertas sin contacto, etc. Ante esta avalancha de peticiones, pedimos ayuda a empresas y particulares. Se necesitan impresoras 3D, material consumible para las impresoras 3D, PLA, resinas, etc., acetatos, PVC tamaño A4 transparentes para las viseras y también gomas o cintas elásticas. ¿Puedes conseguir alguno de estos materiales? ¿Tienes una impresora 3D? ¿Hay una en tu empresa? ¿Conoces a alguien que la tiene? Ahora puedes ponerla a trabajar en esta lucha contra el virus. Si puedes ayudar de alguna forma, ponte en contacto en el email covidmakers.protonmail.com Gracias. Juntos lo lograremos.